Mija del ser hermoso y que te escorre el piso No hay como si la rima me mueva se adoro Como si la rima me mueva se adoro Que lo me mereci Como si la rima me mueva se adoro Como si la rima me mueva se adoro Por favor, no crezcas más. Y más que ser más que yo me pago por ti. Me necesite en manual. Por favor, no puedo dormir. He necesitado mi Dios, no entiendo para morir. Y me atalится siempre en bendición. ¡Suscríbete al canal!